Ya, lo que hicimos hacia arriba. 5, 6, 7, 8. Arriba. Ya teníamos los brazos bloqueados ya. Arriba, adentro. 1, 2, 3, arro. Me retiro. Me retiro a la izquierda. A ver, el cuerpo activa. A ver, por eso, por eso. 3. Y 1, 2, 3, 4. Desde aquí es el ritmo de la izquierda. De derecha. Bloqueo. Izquierda. Bloqueo. Voy a la base y voy a ir. 1, 2, 3, 5, 6, 7, 2. Voy a la base de la base. 1, 2, 3. Arriba. Desde aquí me siento. Cambio de la izquierda. Me levanto. Me siento. Desde la derecha. Me levanto. Abajo. Izquierda. Arriba. Abajo. De derecha. Abajo. Y que de arriba. Abajo. De derecha. Abajo. Los dedos. En este momento cuando os haizado, os voy a hacer una U. Es necesario utilizar una U. Otra U. Una U. Otra U. Chicas, veo algunas chicas aquí. Si os está saliendo es porque lo estáis inventando. Os lo estáis haciendo solísimas. Tenéis que pegaros. Si hay en medio de una U se quiere hacer otra cosa. Yo tengo que seguirle. No puedo ir yo hermano a la vez. Me preste sube la boca. ¿Sabes? ¿Sí? Claro. Entonces, yo tengo que estar pegada a eso. Siempre. Y lo que él haga yo le copio. Chicas, en la basata y en cinco. Yo creo que ya está bien. Yo no te voy a hacer todo lo que me va a dar. Pero por favor, no te están haciendo ejercicio. ¿Vale? Venga, ahora que se siten aquí. Voy a abajo. Y un, dos, tres, y cinco, seis, siete, ocho. Vamos a pegar un de cuatro tiempos. Y un, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho. Ahora vamos a dos. Un, dos, tres, cuatro, uno. Cinco, seis, siete, ocho. ¿Bien? Revenimos abajo. Y un, dos, tres, y cinco, seis, siete, ocho. Y un, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho. Y un, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho. Y un, dos, tres, y cinco, seis, siete, ocho. ¿Bien? Y acabamos. Vamos a pegar la cinta. Voy a amar. Un, dos, tres, y un, dos, tres. Levanto un poquito. Y si我觉得 lo es. Y un, dos, tres, ocho. Muy bien. Otra vez con los zapatos. Vengo a la cinta la nada. Con lo ponen dedos. Ya con la cinta, es que el troncito máximo. A ver, solo dos. Vamos a la disco. Un, dos, tres, preparando. Vamos a la cinta, ya sabéis, iniciar. Abajo de mi mandala derecha y adelante conmigo. Con la acción Para que la gente se prepara a pasar Y más de la parada Y para que la gente se quiso Tenga posibilidad de decisión Y simplemente 5, 6, 7, 8 Bien ¡Cala, amigo!